El presidente Juan Manuel Santos pidió a la comunidad internacional apoyar el posconflicto de Colombia después de firmar la paz con la guerrilla de las FARC. Hacemos todo lo que esté en nuestras manos, todo, para que el sentido de humanidad venza la guerra. Estamos perdiendo el norte cuando vemos las tragedias que sufre la humanidad sin que nos duela, sin que el mundo despierte y tome acciones decididas para solucionarlas. A presión de esa y otras noticias en la emisión central del noticiero CM. ¡Gracias!